Tropitango Bailable, lejos, el mejor. El dolor de verte regresar, suplicando tenga compasión, lamentando todo el dolor que causaste mucho tiempo atrás. De mi gaja estás viviendo ya, triste y sola mendigando amor, vas pagando toda esa traición y hoy la vida ya te condenó. Por ti sufrí, por ti lloré, no te importó de mi dolor. Yo ya no puedo seguir así, sin tus caricias no soy feliz. Yo solo quiero volverte a ver, para entregarte de nuevo mi querer. Si tu cariño solo era para mí, hoy no comprendo por qué te vas de mí. Si tú bien sabes que mi loco corazón sigue soñando con tenerte a ti mi amor. Yo sé que un día a mi lado has de volver, yo te estaré esperando para amarte mi bien. Si sé que con llorar nada conseguiré, si Dios así lo quiso, ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que con llorar nada conseguiré, si Dios así lo quiso, ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que con llorar nada conseguiré, si Dios así lo quiso, ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que con llorar nada conseguiré, si Dios así lo quiso, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo sé que con llorar nada conseguiré, si Dios así lo quiso, si Dios así lo quiso, si Dios así lo quiso, ¿qué le vamos a hacer? Nos separamos o empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos quedamos ¡Colodice! Con los ojos del amor yo te miro corazón Con los ojos del amor limpio y puro para vos Con los ojos del amor yo te miro corazón Con los ojos del amor limpio y puro para vos No me importa nada, nadie más que tú Pues no canto y no vivo si me faltas tú Hazlo al lado con tu nuda hacerme feliz Mágicos momentos estoy viviendo junto a ti Con los ojos del amor yo te miro corazón Con los ojos del amor limpio y puro para vos Hazla, 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 hazla Hazla, 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 hazla Hazla, 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 haz Se ganó el amor, se olvidó de ti, no lo recuerdes Vives pensando en él y llevas un distraje muy transparente Vas a la estación para esperar el tren a espaldas mías Y al ver quién no volvió regresas junto a mí Aprovechándote de mi alegría Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, demasiado te vi para hacer pasatiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Punto final, su fantasma te ronda y me muero de celo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Los besos más dulces que en mi vida recibí Son los de mi madre que me hicieron muy feliz Mi madre querida, sos tan linda como el sol Que tus llenos besos los guardo en mi corazón Madre de mi alma ya te llevo donde voy Es que ese es mi guía y mi consuelo es mi dolor Madre sin tus besos no sabría lo que hacer Porque son tus besos las estrellas de Belén Conoce, mi madre querida, no te vayas nunca, nunca por favor Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, solo digo adiós Los besos más dulces que en mi vida recibí Son los de mi madre que me hicieron muy feliz Mi madre querida, sos tan linda como el sol Que tus llenos besos los guardo en mi corazón Madre de mi alma ya te llevo donde voy Es que ese es mi guía y mi consuelo es mi dolor Madre sin tus besos no sabría lo que hacer Porque son tus besos las estrellas de Belén Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, nunca por favor Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, solo digo adiós Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, nunca por favor Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, solo digo adiós Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, nunca por favor Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, solo digo adiós Madre, mi madre querida, no te vayas nunca, solo digo adiós